Y esperando que estén muy bien, con enjundia, con espíritu, con poder personal, con ánimo, y tengo, pues ahora iba a decir como invitado, pero realmente es al revés, Edmundo Treviño, bienvenido, Edmundo. Gracias Horacio, pues un honor que me recibas aquí en tu estudio, estoy soñado porque muchos te hemos visto en redes sociales, vemos tu canal de YouTube o escuchamos tu podcast y pues el estar aquí sentado para platicar de muchos temas, pues me enorgullece primero y segundo, pues obviamente me entusiasma muchísimo por lo que vamos a compartir. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario a ti. Bueno, pues aclaro que Mundo vive en Estados Unidos, ¿en qué ciudad Mundo? En Houston. En Houston. ¿Te fuiste hace cuántos años? Hace 21 años, tenemos 20 años con nuestro negocio. Ok, ahorita quiero que le platiques a la audiencia a qué te dedicas. El caso es que me buscó Mundo hace algunos meses, quisimos hacer una entrevista para un programa que tiene en los Estados Unidos, que ahorita les voy a decir que les platico un poquito más de eso. Y casualmente andaba aquí en Monterrey, él es regiomontano, pues se apellida Treviño Garza, no hay forma de... Ni para dónde hacerme. Ni para dónde hacerte. Y me dijo, oye, ¿puedo entrevistarte? Le dije, pues si quieres, vente. Aquí hay equipo. Y a partir de este momento, después de que te presentes, pues yo quedo en el lugar de entrevistado y tu entrevistador. Y bueno, quisiera que la audiencia, Mundo, pues te conociera un poquito de ti. O sea, ¿qué te dedicas? ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿Qué te mueve? Entonces, me gustaría que nos dieras un poquito de información sobre ti. Gracias, Horacio. Y gracias también al equipo, obviamente, que nos está ayudando aquí con el set up, la grabación, etcétera. Bueno, pues Edmundo, yo creo que es un inmigrante de uno de tantos esos millones que somos expulsados por nuestros países al no encontrar quizá las condiciones más propicias económicas para desarrollarnos. O también existen otros que dicen, estoy cansado del marco, de batallar con la corrupción y quiero más orden. Siempre hablo de esos mercados que suenan más sexys, ¿no? Y Estados Unidos es uno de ellos. Entonces, lo tenemos muy cerca aquí en Monterrey. ¿Quién no creció con familia de aquel lado? Todas nuestras vacaciones eran en Houston porque era lo más barato. Y además, era lo más exótico, ¿no? Siempre de niño, qué bueno el poder salir para allá. Entonces, mi familia y yo decidimos emigrar a Houston hace 21, 22 años, por ahí yo creo. Emprendimos desde que llegamos. Yo tenía un muy buen puesto aquí en Monterrey. Y le mando un saludo a mis ex jefes, Melesio González, Mauricio Arc. Y no lo podían creer que me fuera a ir. Tenía 23, 24 años. Pues no hagan muchas cuentas porque llegan a la edad, ¿no? Pero decidimos irnos. Abrimos un negocio que no era sexy, que era un centro de servicio, un taller mecánico de camiones. Pero de ahí se desprendieron muchas cosas porque siempre fui muy inquieto. Y siempre me gustó mucho. Mi sueño era ser comprador internacional de una empresa. Sin darme cuenta, me volví ese comprador de nuestra propia microempresa. Y buscando oportunidades, se nos han abierto representaciones, distribuciones de muchas fábricas. Porque hemos descubierto que, pues, ¿quién no sueña con vender en Estados Unidos? El detalle es que muy pocos lo intentan y muchos menos lo logran. Entonces, hemos tenido la fortuna de fallar como 30 y tantas veces, pero nos han salido bien 3 o 4. Y esos 3 o 4 te incentivan a seguir intentando más. A veces con una tenemos, ¿no? No, definitivamente. Y gracias a Dios hemos dado un par de golpes de autoridad. Bueno, es un ronso. Pero seguimos jugando. Nos gusta el deporte del emprendimiento internacional, de llevar empresas latinoamericanas. A mí no se me hace interesante traer productos de China. Eso yo creo que cualquiera lo hace porque se basa en precios. Pero vender de Latinoamérica en Estados Unidos no vas por precio porque nunca eres el más barato. Aunque sí se crea acá de este lado que somos baratos. En realidad nunca lo somos porque no somos tan eficientes, no somos tan competitivos. Pero sí podemos diferenciarnos de manera interesante. Entonces, estamos tratando de compartir esa experiencia de 20 años en redes sociales. Y sale la oportunidad de crear un programa de televisión, después de un podcast, al que le llamamos Conquistadores de América. Un poco retador el tema. Para mí un conquistador es aquel que llega y se apropia de un nicho del mercado. No necesitamos dominar todo el país. Creo que Estados Unidos con un simple nicho nos puede cambiar la vida. Es tan grande, tan extenso, tan poderoso que podemos impactar a muchísimas familias, personas con un pequeño nicho. Entonces, América, porque así le llaman a los gringos, ¿no? A su país. Y dije, bueno, pues yo quiero conquistar ese mercado. Y entonces, nace el programa, después de, insisto, del podcast, de las redes sociales. Y bueno, estamos a través de Now Media Televisión, transmitiendo en 10 ciudades, en televisión principalmente. En radio estamos también en Chicago. Entonces, pues bueno, gracias nuevamente por recibirnos. Una breve síntesis. Muy bien. De quién es el mundo y qué es lo que está buscando lograr. Muchas gracias, Mundo. Muchas gracias. Bueno, entonces, como lo dije, bienvenido. Y pues ahora te cedo la conducción de la entrevista. Y gracias por tu interés y encantado de poderlos apoyar. Muchísimas gracias, Horacio. Pues hay demasiadas preguntas que hacer. Entonces hay que irnos algo rápido con ellas porque tenemos que aprovechar al máximo. Entonces, primero que nada, pues el libro. Aquí está. Poder personal. Ya, ya lo quiero. Lo has estado comentando muchísimo en el podcast de ya viene, ya viene, ya viene. No sé cuál sea la versión esta, la que salió oficial. No, pues así como casi nos damos un tirito tú y yo que llevas 37 y le pegaste a cuatro. Pues a lo mejor yo me eché las 37 y por fin salió el libro. Y salió la buena. Salió la buena. Entonces, pero, ¿de qué habla el libro? ¿Qué es el poder personal o qué no es el poder personal? Estaba haciendo trampas, escuchando un poquito tu podcast y me encanta cómo lo arrancas diciendo ¿Quién no tiene poder personal? Si me quieres compartir. Gracias. Bueno, no tiene poder personal alguien que reacciona todo el tiempo, que vive en la reacción. Porque si vives en la reacción, te alejas de la creación. Si vives en modo reactivo, renuncias a ser creativo. No tiene poder personal alguien que tiene una adicción. No tiene poder personal alguien que no controla sus emociones. Tampoco lo tiene alguien que se deja llevar por sus impulsos, por la búsqueda de la maximización de los cinco sentidos, la dopamina. O sea, el poder personal es una invitación a reconsiderar que el mundo nos tiene tomados viviendo hacia el exterior. El capitalismo. Y luego hago un énfasis en el libro de que efectivamente los parámetros externos, los parámetros que el capitalismo nos impone, que no todo es malo en el capitalismo, pero todo tiene su lado oscuro, todos tenemos un dark side, todo tiene su lado oscuro. Por ejemplo, sube la tasa de nacimiento y se reduce la tasa de mortalidad infantil, se reduce la tasa de mujeres que mueren dando a luz, crece la potabilización del agua, crece el ingreso per cápita y aparentemente cuando ves las cifras externas, el mundo pues está mejor que nunca. Pero curiosamente y parajódicamente, como me gusta decir a mí, más que paradójicamente, parajódicamente en todos los índices interiores, personales, vamos en caída libre. Mayor índice de alcoholismo, drogadicción, suicidio, abuso infantil, violencia intrafamiliar. Entonces, hay algo que no está bien y este libro describe o tiene el propósito de presentar un modelo donde hace primero un reclamo y se genera, espero, un awareness y eventualmente se describe un proceso de cómo es que nos atrapamos viviendo hacia el exterior y perdemos poder personal en aras de pertenecer porque nos olvidamos del ser. En mi caso particular, pues me dio una depresión a los 22 años y esa fue mi primer cáliz al mundo de la pérdida absoluta de poder personal. Entonces, hablo de esto, explico en un modelo de cómo es que nos atrapamos por procesos de socialización, del espíritu de los tiempos, de reglas implícitas, de la introyección, de la negación, de la represión y luego proyectamos, bla, bla, bla. Y finalmente, pues presento un modelo de cómo entendiendo este proceso de atrapamiento, como yo le llamo, podemos finalmente liberarnos y presento un modelo de cómo. Y esa es justamente la intención de sumarle a lo infinito de la discusión de lo que significa ser humano. Poder personal viene de adentro, no es fuerza externa, poder personal es no dejarte llevar por el ego, poder personal es no vivir en modo reactivo. Me gustaron un par de cosas que comentaste. La primera, y estoy muy de acuerdo, creo que por el querer encajar más en la sociedad, nos desencajamos más de qué queremos nosotros en realidad para nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en Monterrey, yo estando en Houston, veo a mi familia, veo a mis amigos de Monterrey y están enfrascados en una serie de actividades sociales que les domina su vida y sus presupuestos inclusive personales. O sea, tengo que ir a la juntita de los miércoles, conoce qué grupo, la de los jueves conoce quién, la del viernes conoce quién. Y entonces yo les digo, ¿cuándo tienes tiempo para ti? Porque siempre es para los demás. Y esa extrema sociabilización creo que nos está dejando de ser personas. Se está perdiendo lo individual, ¿no? Y aquí en Monterrey en particular, viendo yo las cosas de fuera, lo veo muy extremo. Pero creo que en términos generales, como bien dices, creo que estamos en problemas por querer encajar allá afuera. Y me gustó mucho la palabra awareness. Y si quiero generar una awareness. Y en tu podcast muchas ocasiones tú has mencionado tu depresión. Como quizá yo en alguna ocasión digo, fracasé treinta y tantas veces con mis proyectos de emprendimiento, con mis negocios. Qué difícil es aceptarlo. Creo que el definir un problema muchas veces, y lo has comentado también, es lo más complicado. Porque puedes definir soluciones, pero para el problema equivocado. Pero el darte cuenta primero y aceptarlo. Estoy deprimido. O por ahí alguien que diga, sí soy alcohólico, qué difícil es. O me equivoqué, pido disculpas. No, pedir disculpas se vuelve tan complicado hoy en día. A la pareja, a los hijos, a los papás, etc. El simple hecho de, por ejemplo, yo que soy católico, el ir a confesarte la piensas muchísimo. Porque de entrada aceptar que te equivocaste en algo, ¿no? Es muy difícil. Entonces ese awareness me llama mucho la atención porque definitivamente en los negocios, en las personas, tenemos que llegar y decir, hey, stop, necesito un poco de tiempo. Y definamos cuáles son nuestros problemas, cuál es mi estatus actual para poder cambiar ese futuro. Porque también estás muy atados a un pasado, ¿no? Entonces, percibo una guerra, ¿no? Entre el querer encajar, entre mi ego, entre cuál es la esencia, entre cuáles son mis sueños. Hay una guerra, no lo había visto como una guerra, pero hay una guerra interior, privada, silenciosa, de closet, entre querer pertenecer, ser aceptado, ser mejor con el que me comparo, se llama mejor posición relativa. Hubo un estudio, hace tiempo lo leí, que la felicidad estaba muy ligada a si tú estabas un poco mejor que tus amigos, que tu círculo inmediato referencia. Es decir, si todos andan en bicicleta y tú tienes un carrito, pues te sientes mejor. Si todos tienen carro, pero tú tienes dos, y si todos tienen carros usados, si tú tienes uno nuevo y le sigues para arriba, pero no tiene fin, ¿verdad? Terminas con un yate en Montenegro y ahora te hace falta invertir en una nave espacial o cosas de esas. Pero es una guerra, justamente, entre querer pertenecer, estar un poco mejor que nuestro círculo de referencia, y como también lo señalas, estamos con compromisos externos, y muchas veces gente que tiene aparentemente mucho dinero, le rascas tantito y trae problemas coronarios por la presión que trae, está pagando los mínimos en las tarjetas de crédito, y realmente eso le ejerce mucha presión. Entonces, en la guerra de querer pertenecer y sobresalir con variables externas, incluso que te definen lo que es el éxito, el sacrificio es el ser. O sea, el precio de pertenecer a veces puede ser el que te traiciones a ti mismo, y eso te genera un vacío, como lo explico en el libro, y te genera, empiezan los síntomas, empiezan las enfermedades psicosomáticas, empiezan las fugas, la escapología, y le podríamos seguir. Muchísimos temas me estoy trasladando a esos grupos sociales. Si es un grupo de empresarios, si es un grupo en el club, si es un grupo en el gimnasio, pero siempre es el tratar de presumir en mi resultado, a ver si fue superior al tuyo, como bien dices, pero no nos analizamos si realmente estoy disfrutando hacia dónde voy por esa competencia externa. O porque vives hacia el exterior, Mundo. Y como estás en un proceso de introyección o de socialización, simplemente no te conoces. Y al no conocerte, empieza una sensación extraña de que no sabes ni siquiera lo que quieres. ¿Verdad? O también me ha tocado gente que es feliz, pero que no se siente lo suficientemente feliz. Lo que significa eso, que está bien complicado. No, el definir la felicidad de entrada está en chino. Exacto. Y en el libro hablo, yo privilegio la paz sobre la felicidad. La felicidad creo que es un boleto muy complicado que nos han vendido y hay muchas definiciones. Es demasiado subjetiva, demasiado efímera, dependiendo cómo la definas. Entonces, mi propuesta es privilegia la paz. Y eso está en la parte final del libro, donde doy una respuesta de cómo lidiar con esto. Me hiciste pensar la primera vez que me dio un abrazo mi esposa y no sentí felicidad. Sentí una tranquilidad, como una especie de un estado de gracia, y es eso, finalmente, una paz. Pues espero que te estoy llenando tu esposa, porque es muy bonito lo que estás diciendo. Y teníamos quizá, no sé, desde la primera semana, yo le dije, yo me quiero casar contigo, porque nunca había experimentado esa sensación. Guau. Entonces, y esa es más duradera. Guau. Que la felicidad. O la pregunta es, si es un requisito la paz para la felicidad, como se entienda, ¿no? O la pregunta también puede ser, ¿se puede ser feliz sin paz? Bueno, me ha tocado, inclusive, cuando me han invitado a alguna plática, y siempre lo he recomendado muchísimo el podcast, porque no habla nada más de empresas, sino que te metes al tema individual. Y a mí, que me apasiona tanto el tema de las pequeñas empresas, a veces no está muy bien separado de hasta dónde llegó el dueño, de hasta dónde empezó la empresa. Entonces, tú antes te presentabas como un asesor de empresas, dices, no, ahora asesoro personas. Es que el negocio, mundo, es una proyección inevitable, imposible de que no lo sea. Es una proyección de la condición del empresario, de la condición de sus directivos. Una empresa que quiebra, quiebra porque primero quebraron sus directivos o su dueño en lo personal. Inevitablemente, lo que se construye es una cristalización de la personalidad de quien la concibe, de quien la emprende y de quien la maneja. Entonces, el éxito de una empresa precede, más bien, es una consecuencia del éxito personal de las personas y las personas que se pierden eventualmente pierden el negocio. No puede ser exitoso un negocio manejado por un alcohólico, por ejemplo. Y respeto mucho la enfermedad del alcoholismo. No lo estoy enjuiciando para nada. Estoy simplemente diciendo que si una persona no está en condiciones óptimas para operar un negocio, inevitablemente el negocio lo va a resentir. Por ejemplo, si tú y yo esperemos que seamos amigos y que esta amistad crezca, si te veo defectitos y tú me ves defectitos a mí, pues podemos tolerarnos. Sí. Me explico. Pero un defecto en toma de decisiones en un negocio, finalmente llega el report card. Claro. Finalmente llega la calificación y dices, estás tronado, güey, no traes flujo efectivo. Tus ventas van a la baja de hace cinco años o cinco períodos. Es decir, en lo personal podemos tolerar las imperfecciones y la falta de lucidez, pero en los negocios estamos demandados a estar en condiciones óptimas, estamos demandados a la lucidez y estamos demandados a buscar los apoyos ya sea de personas, de empleados, de consejos de administración, estamos obligados a preservar esa lucidez. Bueno, y ya nos estamos brincando y nos estamos alejando un poquito del libro que podamos volver todas las veces que queramos porque hay que promoverlo. De entrada, antes de que se me olvide, ¿dónde lo pueden adquirir? Gracias. PoderPersonal.com Ahí tienen un formulario para comprarlo. Se les envía a cualquier parte de México y en unos días va a estar disponible en Amazon.com.mx y en Amazon.com. Espero que este proceso que iniciamos ya se concluya, pero pues gracias. Gracias. Pues, y para los que me sigan a mí en mis redes, si alguien tiene alguna duda, pues ahí les paso el link sin problemas. PoderPersonal del doctor Horacio Marchand. Horacio, pues, nos empezamos a brincar hacia los empresarios, hacia los dueños, etcétera, pero antes de ser empresarios somos emprendedores. Hay un desafío, hay un sueño por emprender. Creo que muchos soñamos con emprender, pero no cualquiera se avienta al desafío. ¿Por qué? Bueno, primero, porque en los 20, no tenemos experiencia o no tenemos dinero y mejor este, o simplemente tengo que acabar de estudiar y luego a los 30 porque me casé y necesito ahorrar y luego a los 40, pues, tengo hijos, los tengo que pagar los estudios. En los 50, pues, me está yendo demasiado bien. ¿Para qué riesgo? Y en los 60, pues, ya estoy muy viejo, ya no. Ya me siento cansado. Ya me siento cansado y efectivamente la mayoría de la gente no le hace caso a esa voz del emprendimiento que todos tenemos. No con esto quiero decir que todos tienen que emprender un negocio. Tengo gente, amigos muy queridos, muy exitosos, que llevan décadas trabajando en corporativos y viven súper bien y están muy felices y están súper sanos. pero creo que hay mucha gente que se queda con la espinita enterrada y no emprende primero por razones como las describía. El tema mundo es que nunca llega el momento ideal para emprender un negocio. No llega. Y a veces las oportunidades, no a veces, casi siempre llegan cuando no estás listo. Casi siempre te asaltan las oportunidades. Si tú quieres estar preparado y listo para entonces emprender un negocio, nunca va a ser porque la vida siempre te presenta condiciones imposibles. Entonces, el emprendimiento es de gente que se dispone y se avienta a desafiar al entorno. Es como un zancudo que está chingue, chingue, jode, jode, no sé si puedo decir maldiciones. Todas. Ah, bueno. pero ahí está y entonces el cosmos te da manotazos. No estés fregando, hay un sistema, los negocios están conformados, todo el mundo tiene clientes y proveedores, la maquinaria está operando sin ti, tú no haces falta. Ya está el emprendedor, chingue, chingue, zzz, zzz. Y de tanto que está perseverando, porque el emprendimiento requiere perseverancia y requiere de iteración, no de interacción. De iteración viene de iterar, de experimentación constante, de aprendizajes rápidos, viene de primero vender y luego fabricar, viene de estar adecuando constantemente el producto. De ser humilde. de ser humilde porque si no no aprendes, de ser humilde porque si no no escuchas el mercado, de ser humilde porque tienes que aprender, el que no tiene humildad nunca aprende, nunca se adapta, nunca dice lo siento. Entonces, llega el momento donde ese emprendedor está tan duro y dale y adecuando su producto constantemente en la iteración que de repente como que le pega. típicamente es un micronicho, típicamente es un microsegmento de mercado y entonces el Cosmo dice ok, pinche mosquito, entonces empieza a abrir el Cosmos y entonces te hace un espacio, te acomoda, te instalas y entras a ser parte de la maquinaria del mundo de los negocios. El problema está que una vez que llegas y te estableces, te confías, te relajas, pierdes humildad y entonces el Cosmos eventualmente a los que no se adaptan tiene una manera muy particular de expulsarlos, de escupirlos a base de que sus negocios pierdan momentum y quiebren. Pero el emprendimiento requiere primero de audacia, requiere de persistencia, de humildad para aprender y también de una seguridad tal que te permita fracasar muchas veces muy barato, muy rápido y aprendas mucho. Entonces, el que le quiere pegar a la primera y si no le pega a la primera se quiere morir, pues no, el camino del emprendimiento es le fallas hasta que le pegas. La resiliencia es importantísima en ese camino. Me hacías recordar una de las primeras líneas que nosotros promovimos en Estados Unidos. Me demoré un año en salir a buscar al primer cliente porque según yo no estaba listo y no estaba listo y no estaba listo. Cuando por fin salí de entrada pues ya era un experto de tanto que había estudiado porque según yo esto no estaba para promoverlo, pero logré ventas pero en realidad la mayor cantidad de aprendizaje que pude acumular fue cuando empecé a ver esos clientes porque te empiezan a dar datos de primero no es que te expliquen el por qué no te compra muchas veces es nada más no te compro y se acabó y tienes que tú modificar el modelo, la propuesta pero al salir a la calle a tocar puertas es donde se da ese aprendizaje real. Entonces ahí yo me di cuenta pues que sí no estaba listo y por más que pudiera estudiar cinco años en mi oficina encerrado no iba a estar listo nunca sino hasta que no lo intentes. Entonces un tema pues que me parece a mí pues muy importante que lo mencionas y otro punto creo que el emprendimiento no tiene que ser tú solo por tu cuenta en tu propia empresa. Yo también fui empleado y yo emprendí adentro de la empresa aunque no fuera mía. Creo que a veces eso lo decimos o pensamos no pues es que no me pagan entonces ¿por qué lo voy a hacer si no me pagan suficiente? Entonces pero se vuelve un círculo vicioso de no salir de donde mismo y vives molesto porque quizá no te dan lo que según tú vales pero tampoco estás dispuesto a demostrarlo. Entonces yo también invitaría a los que nos escuchan o nos ven a que emprendan aunque no sea su empresa porque ahora es una forma es la más económica de experimentar porque no es tu dinara no es tu lana está muy bien ese punto mira yo creo que a nivel individual las personas tenemos una necesidad creativa endemoniada esa mano pintada en las cavernas de Altamira de un cavernícola que estaba mezclando plantas y algunos vegetales y hace una pintura y pone su mano y escupe sobre su mano y queda ahí pintada hace milenios su mano esos procesos creativos esa belleza innecesaria aparentemente bajo el aspecto funcional todos tenemos una necesidad creativa de una manera o de otra en un grado o en otro y yo creo que la gente puede morir si no expresa su creatividad de alguna forma entonces yo estoy de acuerdo contigo mundo de que pues trabajando para otros es una buena manera de experimentar y también creo que es una necesidad humana y otra vez volvemos un poquito al riesgo ¿no? este pero ¿qué es peor? no correr el riesgo nunca o perecer en la inexpresión creativa a mí me gusta mucho traducirlo de fútbol porque me apasiona el deporte y digo pues es como querer ganar sin nunca tirar a gol ¿no? o sea pues se perdió métete a la área a ver si te marcan un penalti ¿no? pero desde la media cancha va a estar muy complicado entonces hay que tirar a gol si queremos ganar un partido ¿no? ¿y en qué momento tirar la toalla? estoy emprendiendo no me sale ¿hasta dónde le doy? bueno esa es una esa es una pregunta que va a quedarse en los misterios de la vida pero lo que sí te voy a decir es esto tú vas caminando con tu toalla y persistes y de repente vas a encontrarte una toalla que tiró a alguien y luego otra y luego otra y entonces llega un momento donde dices a ver le pegué porque soy perseverante cuerda o porque simplemente todos tiraron la toalla antes que yo entonces yo creo que una mosca no atraviesa un vidrio este a menos que de repente abran la ventana y se meta pero creo que es un punto muy difícil yo creo que si estás en modo iteración con el que hablábamos hace rato estás con humildad y estás en modo perseverancia y no estás invirtiendo todo tu vida en ese proyecto es decir no puedes invertir tanto que si no le pegas a la primera te mueres o dejas en la calle a tu familia siempre tenemos que pensar en la gente que queremos y que tenemos a cargo empezando por nosotros mismos entonces no creo que te pueda contestar la pregunta de una manera tan elegante pero lo que sí sé es que se le falla hasta se le pega perdón a ver déjame decirlo le fallas hasta que le pegas entonces ya me respondiste la siguiente pregunta a ver cuántas veces tenemos que emprender en la vida pues es que hasta que no le peguemos pues si ese es tu espíritu si ese es tu instinto creativo si ese es como tu llamado pues síguele yo sí creo que también llega el momento para ser pues honesto donde no todos somos para el emprendimiento o también se da el caso donde eres muy buen emprendedor pero eres muy mal administrador verdad o sea también hay casos de emprendedores muy buenos que en el momento en que quieren gestionar la empresa pues la pierden porque pues digo te pongo el ejemplo de Cristóbal Colón Cristóbal Colón se metió cuatro viajes a América y cuando lo y cuando lo pusieron como encargado del área de la isla de Hispaniola ahora República Dominicana compartido con Haití hizo un reverendo desmadre fue un caos como como un gestionador y bueno finalmente murió pobre y encarcelado entonces hay gente que es buena para emprender y hay gente que es buena para administrar y se requieren las dos energías hay muy pocas personas que son buenos para emprender y para administrar realmente es un grupo muy selecto muy pequeño pero yo creo que tenemos que reconocer que hay energías que van mejor con uno u otro hay por ejemplo el administrador preserva el estatus quo el emprendedor es disruptivo y si no se conjuntan estas energías pues realmente es difícil de que se sostenga algo si es lo que se menciona por ahí en algún libro el creador el innovador y el integrador el que viene a administrar como bien dices y pasándonos un poquito más hacia el bueno es que finalmente si estamos hablando de las empresas bien decías pues son el reflejo de las personas pero en términos de estrategia pareciera que las empresas y los emprendedores solamente decimos quiero vender quiero hacer lana pero no sabemos el cómo o muchas veces no nos enfocamos al cómo nada más pensamos que nuestra idea es súper genial de esto no hay aunque yo cada vez pienso que es más difícil ser tan disruptivo como inventar algo desde cero creo que más bien todos estamos modificando opciones o soluciones ya existentes pero siento que donde nos perdemos mucho es en estrategia de entrada muchos yo creo que no sabemos ni qué es una estrategia pues es que es que por ahí es mundo la estrategia es la dimensión esotérica de los negocios es como abre la puerta de lo desconocido del misticismo y y hay mucha confusión en el término estrategia mi postura poner una meta no es estrategia un objetivo no es estrategia querer crecer el guafir o la utilidad en tanto no es estrategia querer conquistar este una región nueva tampoco esas son metas o son objetivos para mí este la estrategia es clarificar es más la estrategia es una intención el el y el plan es una programación es son cosas completamente diferentes entonces hay estrategias mal ejecutadas y hay estrategias malas bien ejecutadas la estrategia es el ángulo que tú vas a perseguir donde eres diferente o de preferencia único y sumamente relevante para la audiencia seleccionada donde tienes competencias únicas y que difícilmente pueden copiar los demás entonces la estrategia es es una especie como de creación de una ventaja competitiva que te permita dominar y crear un monopolio de valor con esta configuración y con esta oferta ante este mercado seleccionado con mis competencias y con esta propuesta de valor voy a dejar en la calle a todos pues un ejemplo muy sonado por ejemplo es el caso de Amazon Amazon perdió dinero una década y media y ahora pues se convierte pues ya no un imparable pero realmente es un monstruo ahí te va por ejemplo Walmart el líder en aquel entonces era Kmart Kmart decía yo no llego a un pueblo que tenga menos de 10 mil habitantes y Walmart dice lo voy a hacer mejor voy a comprar barato voy a operar barato voy a vender barato y aparte me voy a enfocar a pueblos en Estados Unidos entre 5 y 10 mil o un ingreso per cápita diferente y no llegó ni a Chicago no llegó a Dallas no llegó a Nueva York llegó a todos los rincones del mundo digo de Estados Unidos y luego llegó a las grandes ciudades entonces mi propuesta de estrategia es es una visión de futuro que si la construyes como la visualizas vas a ser único y vas a crear un monopolio de valor por lo menos por algún tiempo determinado yo que le hablo a tantos empresarios latinoamericanos que quieren vender en Estados Unidos siempre les comento de entrada que el precio no es un diferenciador y ellos porque es muy común que me llamen y por teléfono me dicen oye Edmundo quiero vender en Estados Unidos muy bien ¿qué fabricas? tal producto y yo les pregunto ¿por qué? ¿por qué quieres vender en Estados Unidos? y muchas veces me dicen es que yo estoy más barato y ya ahora me da ternura que que me digan que esa es la razón por la cual creen que van a poder vender muy fácil en Estados Unidos entonces lo que me estás diciendo es nos hace falta muchísimo más si es que como si si ganas en el precio perdas en el precio y la escala que tiene Norteamérica mucho de su producto con la escala de China para los países latinoamericanos estamos lejísimos de esa escala la escala es matona en precio y demanda inversiones gigantescas very deep pockets entonces el latinoamericano si quiere vender en precio pues esa no es esa estrategia ese es un deseo inocente si si definitivamente y tienes en un podcast lo he explicado muchísimo no sé si me permitas y me ayudes a hacer un breve resumen de una serie de mandamientos que tienes o que proponías respecto a la estrategia bueno pues mira a ver si me acuerdo pero pero hay que ayudar a definir que es estrategia estrategia no es planeación la planeación estratégica no funciona porque son energías diferentes la planeación es una programación la estrategia es una intención la planeación es hemisferio izquierdo la estrategia es hemisferio derecho la planeación quiere preservar el estatus quo la estrategia la estrategia lo quiere romper es discontinuo la planeación es continua la estrategia no puede estar enfocada en el como de inicio es decir es mejor ir torpe en el rumbo correcto que ir bien en el rumbo incorrecto entonces la estrategia primero responde al que y luego al como ese es el orden correcto de la estrategia y la estrategia tiende a buscar un monopolio de valor cuando hablamos de monopolio pensamos en regulación en gobierno y yo creo que si hacemos las cosas también podemos tirarle a crear un monopolio de valor por eso me gusta mucho la frase de es mejor ser único que ser mejor buscar la unicidad la relevancia al mercado meta de manera muy particular y muy única es la cosa más estratégica que puedes hacer en una buena estrategia te compran en lugar de tener que andar vendiendo más o menos por ahí es un día hacíamos un ejercicio en una de las empresas con el equipo y me decían es que los competidores hacen esto esto y esto y le decía bueno ahora dígame que no hace exacto pues es muy fregón lo que acabas de decir porque los copiches los copiones no tienen autoestima no tienen creatividad son envidiosos tan amargaditos tenemos que ir diferente si la competencia va a la derecha pues estudia ir a la izquierda si todos van para arriba estudia ir para abajo pero ese es justamente el monopolio de valor y el monopolio de valor demanda una propuesta única diferenciada y sumamente relevante para el mercado meta hablamos nuevamente del emprendedor me gusta porque como yo lo siento lo que vienes a proponer de la estrategia es la tiene que proponer más el emprendedor que el administrador sí correctísimo el administrador es muy mal estratega el emprendedor sobre todo el exitoso es es el el estratega el administrador si propone una estrategia está corriendo el riesgo de no administrar porque el emprendimiento y la estrategia suelen en sus inicios ser caóticas y el administrador tiene el mandato del cosmos del orden entonces el emprendimiento es caos la innovación es caótica es torpe es explorativa es intuitiva y de repente pum le pegas y a veces no a la primera y a veces le pega chiquitito y luego le vas pegando más y luego entra la energía del administrador casi casi son energías mutuamente excluyentes imagínate me imagino un par de guerreros ahí dándose totalmente y se requieren los dos es una danza sí es una danza de disrupción y caos y de continuidad y cosmos me encanta y hablando otra vez del emprendedor entonces se tiene que considerar o hay hay una conexión entre las estrategias personales de las de las empresas sí la estrategia y no lo he mencionado qué bueno que me lo recuerdas demanda primero que nada renuncias es esto no esto no esto no esto sí y solamente esto es monotemática redundante consistente consistente disciplinada y hasta aburrida entonces la estrategia personal que lo menciono también en mi libro de poder personal te demanda una clarificación de metas valiosas importantes en tu vida y preservarlas porque si no caemos otra vez en el esquema de quiero X quiero Y quiero Z ahora quiero lo que tiene el vecino lo que tiene mi hermano lo que tiene el amigo y le llamo el síndrome del arbolito navidad perdón el arbolito navidad es en los niños bajan corriendo porque llega santo claus abren un regalo y gritan ay que padre y luego abren el otro y luego abren el otro y luego andan buscando el cuarto ¿verdad? y pues ya no hay cuatro ya no hay cuarto pues tres es bastante ¿no? y luego volteen a ver el hermanito y se van contra el hermanito y empieza a llorar porque quiere el hermanito entonces si tú estás constantemente cambiando tus valores tus metas valiosas tus aspiraciones no puede ser estratégico cuando todo es importante nada es importante la estrategia demanda una concentración de recursos es lo más de recursos en lo menos de objetivos en el libro menciono una anécdota de un profesor de economía en la universidad de Texas el profesor McGee que de economía que decía puedes obtener cualquier cosa que desees pero no puedes obtener todo lo que desees y así empezó en su clase era una clase que hablaba justamente de la esencia de la economía que es la asignación de recursos entonces si tú tienes muchas metas muchos objetivos muchas estrategias te diluyes y te disipas en la nada en la inconsecuencia y acabas no siendo relevante no era relevante y aparte te quedas insatisfecho me acuerdo de Stephen Jobs que decía que en esa empresa en Apple le decían que no a las buenas ideas porque solamente le decían que sí a las ideas excepcionales entonces la estrategia demanda una selección de muy pocas metas y la estrategia personal pues es el génesis de la estrategia de la empresa tienes que elegir y no es fácil nada fácil elegir no porque estamos seducidos por todo es una seducción todo está disponible todos están digitalmente estamos con shots de dopamina todo el tiempo vi notificaciones likes este están también todas las perversiones del mundo pues en el teléfono este en el iPad y todo es inmediato hay pastillas para todo entonces realmente creo que tenemos que regresar a las bases y considerar que lo valioso cuesta trabajo y tiempo lo valioso es más valioso que lo caro y creo que la definición de éxito también es algo que nos imponen y creo que el verdadero éxito es que tú lo definas la semana pasada hicimos un tour por varios estados de Norteamérica con unos socios colombianos y llegamos con el comprador de una empresa que es nuestro cliente y hacíamos un recuento de cuánto demoramos en lograr la primer venta y fueron cuatro o cinco visitas a un lugar remoto en Estados Unidos un vuelo de dos o tres horas y de ahí renta un carro y maneja tres o cuatro horas para llegar al pueblito de cinco mil habitantes donde está la oficina de ese señor y tuvimos que ir cuatro o cinco veces a menos treinta grados Fahrenheit o centígrados hay una parte donde se juntan todo y se siente horrible el frío el caso es que después de un año de negociaciones logramos la primer venta felicidades y y lo que básicamente decíamos es que bueno que sea así porque si no nos sacan a como entramos y en cambio ahora decíamos nosotros estamos peleando con los chinos con los hindús sorry contra los mexicanos en ese caso yo defendiendo a una empresa colombiana y decíamos que bueno porque si lo logramos nosotros en un año significa que por lo menos en teoría tenemos un año para que nos saquen y ojalá en ese año nos demos cuenta si no estamos haciendo algo bien pero es un ejemplo muy bello de no tirar la toalla lo explico si ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás y a veces si le pegas la conclusión del comprador que ahora más que comprador yo creo que ya es amigo nuestro nos dijo les voy a comprar porque ustedes si vienen wow ni los gringos vienen a visitarme wow que bárbaro eso está con madre pues ni modo es un aprendizaje y vámonos de ahora en adelante esa es puede ser una estrategia la persistencia la persistencia pues mira si todo el mundo tira la toalla y tú quedas pues estás solo sí pero el perseverar o ir por clientes difíciles como ese este pues ahí está ahí está el ejemplo ahí están los resultados a mí de entrada me encanta cuando me también me llaman me dicen oye es que yo lo que quiero es que me metas a Walmart digo no pues Walmart puede quebrarte ¿verdad? sí este te demanda volúmenes muy altos precios muy altos devoluciones bonificaciones la escala que te demanda Walmart es de tenerle miedo y el 99% no estamos listos para eso no entonces es un sueño que creo yo es muy erróneo y yo más bien digo vamos por pequeños aunque nos tardemos pero van a ser más leales nos van a dar más aprendizaje vamos a mejorar vamos a crear una mejor oferta de valor hacia los clientes para lograr ese monopolio que tú mencionas muchísimas gracias Horacio y tú empezaste como mercadólogo y yo te conozco no personalmente sino en una columna en el periódico de aquí de nuestra tierra que es el norte y hablabas de marketing yo en aquellos entonces que te podía leer cuando me llegaba algún periódico impreso ahora obviamente con las aplicaciones y todo lo digital pues es muy sencillo crecí con un falso concepto de marketing y creo que todavía sigue existiendo pensamos que es el que pone publicidad el que compra publicidad compra anuncios ahora los famosos Facebook Ads o Google Ads y ese es un mercadólogo y metiéndome a leer cada vez me queda más claro que quizás lo que menos hace pues el bueno el bueno no lo hace el buen mercadólogo no invierte en publicidad y no necesita fuerza de ventas a ese le compran a ese le entran los pedidos digitalmente a ese le entra el teléfono con pedidos el mejor mercadólogo es el que diseña una oferta tan seductora tan atractiva tan relevante que le compran no tiene necesidad ni de comprar publicidad ni de contratar una fuerza de ventas gigantesca si más esfuerzo tienes que hacer para vender es que no le estás entendiendo al mercado o no tienes la humildad para descifrarlo entonces el marketing como lo defino es hacer que te compren ¿cómo le hago para que me compren? ¿cómo le hago para no tener que andar empujando mi producto? las mejores estrategias se diseñan se ejecutan y nada más dejas que el mercado empiece a comprar la publicidad como lo señala el mundo en los inicios pues era como se asociaba a la mercadotecnia estaba muy dominada por los medios masivos televisión radio prensa entonces efectivamente al principio mercadotecnia se asociaba a publicidad luego se asoció a investigación de mercados y entonces pues entre las dos se desvirtuaba mucho el marketing estratégico está el marketing operativo el de las cuatro P's y el marketing mix donde efectivamente la publicidad o los medios es parte de eso pero está el marketing estratégico el que diseña la unicidad el que el que diseña la relevancia la propuesta de valor entonces efectivamente empiezas como un mercado ologo operativo te vas al marketing estratégico te vas a la estrategia pura o cuando menos esa ha sido mi trayectoria y luego me voy al proceso de toma de decisiones de como los directivos y los dueños perciben la realidad y responden a ella me hiciste recordar a un amigo John McKee un gringo con el que hemos viajado muchísimo y yo quiero decir que utilizo la palabra gringo de cariño y no despectivo o racista pero este amigo un señor que me lleva fácil 30 quizá 35 años viajé mucho con él y cuando nosotros queríamos presentar nuestras líneas de producto a las empresas él me decía ok cuál es la historia que vamos a contar y él no se refería a un cuento o al famoso storytelling de ahora él más bien a lo que se refería es qué nos hace diferentes qué le voy a platicar a este señor voy a llegar nomás con un catálogo y una lista de precios o más bien llego con una estrategia de diferenciación con algún punto que no sé si nos llegue a ser únicos pero por lo menos diferentes para empezar porque a lo mejor la unicidad es compleja no es fácil de lograr pero si por lo menos empezamos a hacer ejercicios de diferenciación creo que estaríamos en el camino adecuado de llegar un día a esa unicidad porque finalmente la diferenciación yo la veo dinámica o sea no hay descanso es un partido que nunca termina o no debe terminar tienes toda la razón yo digo que el éxito no existe porque parece que es un estado ¿verdad? yo tengo éxito como diciendo pues ya se chingó ya llegué no el éxito no existe y el fracaso tampoco a veces los dos son cuestión de tiempo es más pues el fracaso eventualmente si persistes te adaptas las cosas que hemos comentado tienes suerte el fracaso se convierte en éxito y ese éxito se debe a que hiciste justamente estos fracasos o tuviste estos fracasos sin estos aprendizajes no hubieras tenido el éxito y a contrario Senzu pues el éxito a veces te lleva a un nivel de complacencia a un nivel de arrogancia de ubriz que dejas de jugar el juego entonces yo creo que la diferenciación como tú más bien te doy la razón no termina porque la dinámica estrategia es le pegas tienes utilidades extraordinarias la competencia te imita y tu ventaja se erosiona entonces es un baile constante o como tú si eres sumamente bueno como te diseñas tú mismo para afectarte y hacerte obsoleto a ti mismo te pongo el ejemplo de Skype Skype tenía 20 años de ventaja sobre Zoom 20 22 para ser exacto entonces tú como Skype con toda esa ventaja en 2 3 meses Zoom le ponen toda su madre y luego está Meet y luego están todas las demás entonces es el caso de una ventaja no explotada con poca humildad con poca sensibilidad hacia el mercado obsoleta clunky dura tiesa lenta este entonces pues definitivamente el mundo no descansa no puedes decir yo ya la hice ahora yo me relajo ni madres alguien que va arrancando o una pequeña empresa que nunca ha hecho este tipo de ejercicios ¿por dónde puede empezar? bueno yo creo que el micronicho es un ángulo muy importante tenerlo en cuenta el micronicho es yo no busco venderle a Walmart yo busco llegar a nichos chiquitos donde pueda ser único y creo que el emprendedor que itera una y otra vez alrededor de los micronichos eventualmente puede crecer mucho no hay negocio grande que no haya empezado siendo un micronicho no existe Apple pues era un hiper nicho chiquito de diseñadores este medios este hippies ¿verdad? Red Bull pues era una bebida muy extraña me sigue pareciendo extraña pero pues ahí estaba y de repente se convierte Coca-Cola pues se le compra a un boticario la fórmula en una bebida negra imagínate no saben ni lo que te estás tomando todavía es fecha y resulta que tiene coca y la madre entonces todos los negocios empiezan siendo micronichos creo que esa es una clave importante y la de iterar iterar es muy importante iterar mucho iterar rápido iterar barato y que no hacer porque también mencionabas lo que debíamos de renunciar pues no puedes este estar cambiando estrategias a cada rato puedes adecuarte la iteración no puedes aspirar a hacer un negocio grandote sin haber pasado por un negocio chico inclusive hay teorías el primero fue Rogers de los 50's y luego hubo un remake hay un pelado que se llama Geoffrey Moore se llama Rogers hizo el se llamó la adopción de tecnología entonces todos los negocios empiezan con los innovadores hay un segmento de clientes innovadores exploradores que buscan las cosas nuevas pero es un segmento chiquitito de mercado y y si ese dice ok entonces está la la los adoptadores tempranos los early adopters que esos son prácticos y dicen hoy innovador te gustó y por lo que veo lo conoces y luego está la mayoría temprana si los adoptadores tempranos dicen que ok y ahí se va pasando no exactamente el marketing digital pareciera desde mi punto de vista o mi opinión personal es una oportunidad para las pymes porque siento que democratiza y y nació con facebook después instagram etc y ahora tenemos el tiktok y el tiktok pareciera que le gusta entre más pequeño seas más loco más disruptivo más esto más te premia y entonces y y lo más orgánico a veces es lo que menos invierte recursos lo más natural el que no invierte en cámaras profesionales iluminación super micrófonos sino que con tu teléfono grábate y publica algo y se te vuelve viral y puede vender tu producto crees tú también que puede ser una buena herramienta para para acceder pues mira digo en el caso de tiktok que lo mencionas yo en lo particular estoy sorprendido tenemos ahorita como 115 mil seguidores y dices tú oye pues que pasó que hice este ya que horas o sea realmente ha sido una sorpresa este y y yo creo que en la iteración en 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 el valor de exponerte por ejemplo mi hija me decía papá que oso que vergüenza que estés en tiktok verdad y y si me daba vergüenza conozco empresarios eh que se lanzaron a redes sociales Horacio y sus clientes le dijeron si sigues en tiktok te dejo de comprar imagínate B2B o sea corporativos mexicanos y y no digo nombres porque no quiero meter en problemas a mi amigo pero le mandaron decir y no le dijeron por qué básicamente lo veían como pues es que esa es una red de bromas de bailecitos de poca seriedad entonces pareciera que tú ya no eres serio como empresa bueno pues imagínate que qué error pues eso es lo que te digo de de la toma de decisiones eh la inteligencia no nos exime de los complejos de las inseguridades de los traumas este de de los sentimientos de inferioridad la falta de autoconocimiento entonces un empresario un directivo que dice eso pues dice más de él que del tiktok ¿verdad? me hiciste pensar en esa persona que no lo conozco pero definitivamente tiene que estar muy cerrado a innovación que bueno que no sé quién es no es personal pero pues habla muchísimo de él definitivamente bueno le vamos a mandar un saludo a mi amigo para que crea que que estamos con él ok y entonces para ir cerrando yo me enfoco mucho al tema internacional oye y no quiero defender a tiktok perdón pero hay mucho bullshit es cierto ah no sí definitivamente hay mucho gurú este fake es que cualquiera somos gurú ya pues si hay como dice cada loco tiene su propia audiencia y cada pendejo también ¿me entiendes? entonces este yo 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 digo si hay cosas muy peligrosas muy poco estudiadas claro pero en todo en la televisión en la prensa en los libros hay hay mucha cosa de esas al mismo tiempo la misma el mismo internet este pues hay muchas este fake news lo lo mejor y lo peor del mundo está en las redes sociales entonces así como digo que hay mucho de esto pues también hay gente de universidades muy prestigiosa que perdón realmente está haciendo una labor de difusión de divulgación de elevar la conciencia universal de de transmitir información relevante lo hay nada más que pues el tema es eh a qué voz vas a escuchar ¿no? este si te vas a ir a reforzar tu sesgo o te vas a retar a escuchar cosas nuevas no digo no quiero a esa persona que no lo conozco pero no quiero decirle que no tiene su parte de razón también me hiciste pensar en obviamente mi parte de mi familia pues es de Cadreita aquí un un pueblo cercano donde se dice que todos están locos así eh y ah no sabía eso no pues no pero pero yo yo sí creo que todos estamos locos no bueno definitivo no nomás los de Cadreita ¿no? y acuérdate que en Tierra de Ciegos el tuerto es el loco del pueblo entonces como las personas que ven el mundo de manera diferente y no son normales entre comillas pues realmente o sea la locura la normalidad digamos que están eh en tela de juicio pero te interrumpí no a lo que iba yo es eh que que una frase que se diría en el rancho no pues cualquier sonso ya es un gurú ¿no? en este caso en redes sociales y antes tenías que salir a la tele quizá para ser una persona respetada ahora yo puedo decir que cualquier sonso incluso está en la tele aquí hay un ejemplo ¿no? o sea yo nunca pensé eh que que me invitaran a hacer un programa y bueno pues aquí estamos eh con con Naomi de televisión eh compartiendo eh pues un poco de nuestro conocimiento y más que el conocimiento creo que yo de las experiencias de nuestros fracasos de los errores etcétera para ayudar al que viene detrás en uno de tus podcasts y y a mí me impactó mucho decías hablabas del sueño americano y decías no tenemos un sueño mexicano yo pienso y y y y ojalá que me me corrija si si estoy mal tú has vivido en Estados Unidos eh hiciste tu doctorado allá una maestría etcétera obviamente estando en Monterrey seguramente fuiste n veces y y seguirás haciéndolo entonces mucho comparativo de las culturas etcétera pero el empresario o el emprendedor eh latinoamericano no hace mucho por ir hacia afuera ir hacia Estados Unidos los norteamericanos lo entiendo su mercado es tan grande que para qué se sale ¿no? de aquí que te lo acabes eh no tienes para para donde más eh irte ¿no? pero hablabas o proponías de no tener un sueño mexicano yo pienso que desde Estados Unidos pudiéramos crear ese sueño ¿por qué? de entrada ya no lo yo ya no lo acotaría nada más mexicano porque los que vivimos allá siento que perdemos la nacionalidad eh ya no somos mexicanos ya no quizá nunca seremos muchos americanos pero si nos volvemos latinos o hispanos como nos llaman allá y y nos mezclamos guatemaltecos salvadoreños colombianos etcétera pero si creo que desde Estados Unidos teniéndolo tan cerca pudiéramos generar un cambio en Latinoamérica pero pareciera que aquí no nos damos cuenta de eso y más ahora con tantos temas geopolíticos en el planeta siento que Estados Unidos nos pone el balón votando dentro del área chica la portería abierta sin portero y no queremos meter gol la aventamos para atrás otra vez y vamos a salir jugando de nuevo porque no me gustó la jugada primero Trump nos da una oportunidad con una guerra comercial con China les mete aranceles 25-50% después pues se renegoció entre comillas el T-MEC se aceptó pero lo que tenemos viene la pandemia se cierra el planeta aquí está México aquí está Latinoamérica después hay un sentimiento anti-asiático en Estados Unidos no quiero productos chinos porque ustedes nos metieron el COVID ahora la guerra la disrupción en las cadenas de suministro y pareciera que Asia cada vez se aleja más de Estados Unidos pero pareciera que Latinoamérica también se quiere separar cuando tiene una oportunidad histórica increíble para transformarnos y pudiéramos generar ese ese sueño latinoamericano yo no lo veo bolivariano yo lo veo medio economista yo lo veo medio del lado del capitalismo pero el latinoamericano no se internacionaliza nos quedamos muy aquí también pero nuestros mercados son chicos ¿por qué? ¿qué ves? es complejo ¿no? pues y muy divertido mira lo primero es el sueño el sueño latinoamericano pareciera que es el sueño americano esa es esa es una contradicción ¿no? este nada más observa la la inmigración de latinoamericanos que hay en Estados Unidos este realmente en el caso concreto de México lo mencionaba en el podcast este con Adrián Marcelo y Fernando Suárez Cerna les mando un saludo pero piensas en los héroes norteamericanos desde los superhéroes y los empresarios y luego piensas en los superhéroes mexicanos y piensas en el Chapulín Colorado este y a lo mejor el santo este luchando contra las momias de Guanajuato es decir falta una mitología mexicana de éxito creo que es un fenómeno histórico sin duda a Estados Unidos llegaron los los Quakers los Cuáqueros a la piedra de Plymouth Rock llegaron familias buscando libertad de religión ese es el génesis inicial se descubre en un mundo fantástico este se convierte en la tierra de la oportunidad no se mezclan con los indígenas los matan los aíslan y llegan cada vez más familias y familias y familias se les llamaba pioneers o settlers los españoles que llegaron aquí se les llama conquistadores conquistadores o sea es un fenómeno completamente diferente el llegar a ser un settler que vas a instalarte con tu familia este hacer un conquistador que vas a violar a abusar y a buscar oportunidades entiendo no le estoy echando a los españoles este no quiero para nada revivir esas cosas son momentos históricos y bueno gracias a esos esfuerzos este el español el castellano mejor dicho es lo que es y aquí nos están escuchando cuando uno es en mi podcast en promedio en 50 países diferentes este y realmente los hispanos pareciéramos que pues la hispanidad es muy relativa dependiendo quien la diga que no hemos aprovechado esas oportunidades que tú mencionas y las desglosas de una manera muy 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 buena este estamos dominados por un civismo apático por falta de educación por una educación pobre creo que la educación es la respuesta en Latinoamérica y los dictadores o los semi dictadores o los cuasi dictadores o los dictadores este camuflajeados justamente no invierten en educación tampoco hay estrategia pienso en los tigres asiáticos pues China era maquilador pues ahora ya no tanto este Corea Corea Japón Taiwán este Singapur a mí me sorprende el otro día me puse unas estadísticas dije a ver cuánto exportan haciendo un lado México todos los países de Latinoamérica hacia Estados Unidos saqué números y se me ocurrió checar Vietnam Vietnam solo exporta más que todo Sudamérica bueno entonces qué pasa con los tigres con los tigres asiáticos como se llaman invierten en educación proyectos a 20 30 años y escogen en el caso Corea cinco áreas estratégicas declaradas a nivel estrategia país no me acuerdo de todo eso es tecnología cuestiones de embarcaderos este y otras tres industrias lo digo porque lo escuché del embajador de Corea en México que una persona mexicana lo ataca de que está abusando de la mano de obra barata mexicana y el señor este toma un trago de agua inexpresivo que no sabe si tenía los ojos abiertos cerrados si se había enojado no se había enojado este le contesta ustedes tienen que hacer el trabajo el destino de México no puede ser un país maquilador de subcontratistas que eso es lo que somos mira hoy en la mañana leía perdóname que agarre vuelo pero México le acaba de ganar a Japón en venta de autos a Estados Unidos pues si compadre en mi opinión no bueno pero eso es lo que dice el periódico de hoy pero los japoneses con sus marcas Toyota Honda o las coreanos nosotros no tenemos ni una pinche marca me explico no tenemos marcas no dominamos los canales de distribución no tenemos la información ni la data del cliente entonces seguimos con esta mentalidad este pues no sé si tercer mundista cuarto mundista la maquila no puede ser una estrategia no puede ser un destino es una plataforma entonces creo para cerrar porque ya agarré vuelo creo que es el conjunto de fuerzas históricas de la falta de educación llegan presidentes que tienen atrapados y secuestrados un país como es el caso de Argentina como es el caso de Venezuela y todos los demás países corremos el riesgo de que pues llegue un personaje de esos y a base de ignorancia del pueblo y del voto popular y todas esas madres estemos condenados a ser el continente del futuro pero para siempre nunca el continente del presente y es el colmo que no lo aprovechemos y es lamentable que esta hispanidad no esté ni siquiera unida este y abajo porque tú conoces Sudamérica yo he dado clases de Sudamérica pareciera que Sudamérica está completamente desconectado a México nosotros nomás le estamos viendo las pompas a los norteamericanos estamos queriendo ser como ellos estamos orientados completamente al norte y desasociados de Sudamérica quizás por razones geográficas y distancia pero la oportunidad está ahí y creo que con una buena historia con una buena mística con una buena mitología pudiéramos reescribir la historia de Latinoamérica pues cambiamos el set porque gracias a Dios se fue la luz es irónico decirlo pero cuando ves una lluvia hermosísima como la que está cayendo en Monterrey pues gracias a Dios que se vaya la luz aunque nos corte a la mitad la entrevista la plática que estaba pero buenísima Horacio con el tema latinoamericano la creación de un sueño el romper los paradigmas mentales de el fracaso del emprendimiento etcétera y todo eso que nos falta la educación que mencionabas para poder hacer un verdadero cambio que nos lleve a otro nivel no sé en qué división estamos no sé si tercera cuarta quinta pero he perdido que vayamos en un camino en ascenso entonces bueno bendito sea Dios llovió se nos fue la luz y pues vamos a tener que dejar para si te parece para una mejor ocasión un tema tan denso y tan apasionante porque nos estábamos prendiendo y ahora vuelve la luz nos estamos apasionando mucho con el tema latinoamérica obviamente te mueve a mí me enloquece y me gustaría en una segunda oportunidad si me lo permites aprovechando que por ahí tienes también un ebook denominado apuesta apuesta México y yo te lo diría apuesta latinoamérica encaja para para latinoamérica y latinoamérica pues es mira yo di clases en Miami en una universidad chilena con sede Miami en la Dulce Ibañez durante 10 años y ahí tenía alumnos de todas las nacionalidades latinoamericanas y había una riqueza fantástica provocaba diciendo que pasa si nos traemos a todos los chilenos a México y nos llevamos a todos los mexicanos a Chile lucirían diferentes los países o no es un tema de gestión es un tema de formación y con todo este eclecticismo latinoamericano usted es de acuerdo que latinoamérica es es una es una mezcolanza es es un América como dicen los norteamericanos el melting pot pues latinoamerican latinoamérica es otro melting pot las proporciones pueden cambiar pero al final de cuentas de que somos este y tenemos el potencial de ser una región rica de progreso ideológicamente fantástica y ahí tengo algunas propuestas de cómo México puede romper el círculo de andar imitando a a los caminos de pues primero la industrialización la agricultura propongo cómo cambiar guiar completamente de pues los rieles del tren y enfocarnos a una dirección donde no tendríamos competencia pero si quieres eso lo vemos en la siguiente ocasión me encantaría mucho y me agradaría mucho poder compartir esto pues con todos nuestros conquistadores de América al menos en potencia pero ya ya lo vamos a realizar pues muchísimas gracias Horacio por abrirme las puertas de tu casa una vista preciosa hacia la montaña que tanto extraño allá en Houston y pues nuevamente un honor que nos hayas compartido un poquito del conocimiento que tienes y nuevamente pues gracias por compartirlo quiero decir tienes un podcast que a mí me ha ayudado muchísimo a título personal uno en particular tú ya sabes cuál es el que yo creo que más impacta a todo mundo atrévete así me gustó mucho el de atrévete y es el último capítulo de mi libro poder personal y gracias a ese atrévete pues yo me también me aventé a escribir ándale invitado por la Universidad Autónoma Nuevo León mi alma mater el centro de estudios humanísticos me pide que escriba un poco de nuestra historia emprendiendo en Estados Unidos y nace inmigración y emprendimiento en Texas una crónica te felicito pues obviamente tienes mucho que ver en ese gracias a ese podcast muchísimas gracias gracias saludos a todos gracias 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 a todos